Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda. Hoy vamos a ir a por Latias y Latios, ¿vale? Son estos legendarios menores, como estamos haciendo ahora, que son conseguir los legendarios menores para poder usarlos en el frente de batalla en caso de que queramos usarlos, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Hemos capturado a los tres Regis y ahora vamos a ir a por Latias y Latios. Y bueno, pues cuando pasamos la liga, si os acordáis, nada más bajar, estaban nuestros dos padres hablando en el salón y de repente se encendió la tele y decía que había un Pokémon y tenemos que elegir entre azul y rojo. Elegimos rojo, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahora sería buscar a esos Pokémon, ¿vale? Si elegimos azul, saldrá salvaje Latios y si elegimos rojo, saldrá salvaje Latias. Como dije, yo creo que elegí el rojo, así que vamos a buscarlo. Bueno, ¿trucos para buscar a Latias y Latios? Bueno, Latias y Latios son Pokémon errantes, ¿vale? Depende de cuál hayamos elegido. Como tenemos esto, estará abajo del todo. ¿Vale? Estaría aquí. Bueno, estaría después de Red y Steel. No lo tenemos registrado, ¿vale? Que es lo que os quiero enseñar porque después esto se llena de comentarios de gente que no escucha el vídeo y se volverá a llenar. De decir, pero ¿cómo lo tienes registrado en la Pokédeo? No sé qué, yo no lo tengo registrado y no lo puedo encontrar. Bueno, pues el caso es eso, que saldría aquí, lo vas a decir, yo no lo tengo. Entonces, ¿trucos para buscarlo? Bueno, importante es ponerse un Pokémon de menos de nivel 40, pero que esté más o menos por ahí para que no nos salga ningún tipo de Pokémon salvaje, ¿vale? Y poder usar repelente. Entonces, todos los Pokémon que estén por encima del nivel del primer Pokémon que tengamos, en este caso 38, 39, 40 en adelante, pues saldrán salvajes aunque tengamos repelente, ¿vale? Entonces, Latias está al nivel 40, entonces por eso lo vamos a buscar, ¿vale? Yo me puedo tirar aquí un repelente, a ver, es bastante complicado encontrarlo. Simplemente es ir buscándolo con el repelente y ya está, ir viéndolo. Damos un par de pasadas por la hierba, nos vamos a otra ruta, ahora os diré alguna ruta que sea más fácil de conseguirlo, ¿vale? Yo, de hecho, ya tengo una partida guardada porque he estado buscándolo, me he tirado un buen rato, pero lo he encontrado aquí en la ruta 110, ¿vale? Simplemente me vine por aquí abajo con el repelente y por aquí pues me salió salvaje. De hecho, esta es una ruta que a mí me ha salido bastantes veces, no tiene por qué, no significa que en esta ruta vaya a salir muchas veces, pero es verdad que a mí, casualmente, pues sí que me ha salido bastantes veces aquí salvaje, ¿vale? De todas formas, ahora también os digo un truquillo por si no... Estoy dando aquí una vueltecilla por si me sale porque como siempre me suele salir por aquí, no sé por qué, pero os voy a decir un truquillo y otro sitio donde a mí me sale mucho que es más interesante, ¿vale? El truquillo es venirnos por aquí para la ruta 119, ¿vale? Esta es la 118. De hecho, como dato curioso, la primera vez en mi vida que me apareció Latias en Pokémon Zafiro, que fue la primera vez que me pasé el juego, el primer juego que me pasé de tercera generación fue Pokémon Zafiro, me salió Latias en este cachito, yo sin conocerla, yo sin saber cómo que eran los Pokémon Errantes y tal, haciendo surf por aquí, me apareció Latias, ¿vale? Entonces, bueno, pues este fue el primer sitio donde me salió. Yo os recomiendo que lo busquéis aquí, ¿vale? En esta intersección, ¿por qué? Me voy a tirar el más repelente y me voy a poner el Pokémon App para enseñarlos en el mapa que aquí hay un cruce de varias rutas. Mira, está la ruta 128, la ruta 123 y la ruta 119. Entonces, como son tres rutas salvajes, de Pokémon salvajes me refiero, que puede aparecer Latias, cada vez que nosotros entramos y salimos de una ruta va moviéndose una ruta también. Es decir, si, por ejemplo, está aquí en la ruta 121 y nosotros estamos aquí en la ruta 119, cambiamos a la ruta 118 y ellos se pueden mover a la ruta 120 o a la 122 o por ahí, ¿vale? Entonces, cada vez que nos cambiemos, tenemos bastantes posibilidades de que esté en una de estas tres porque son tres zonas de esto. Esto también se puede aplicar a la ruta 111 y 112, lo que va a ser la 111 como es el desierto, creo que ahí nos sale, o en las rutas acuáticas, que también es buena opción, ir tirándose un repelente y hacer la ruta completa, ¿vale? De todas formas, yo creo que esta es una buena zona, ¿vale? Yo la verdad es que cuando lo busco siempre lo suelo buscar por aquí, por eso que digo, ¿vale? Y también es un sitio donde me ha salido bastantes veces. Nos venimos para aquí abajo, hacemos un par de vueltecitas y lo podemos buscar. Esto os puede salir a lo mejor en cinco minutos o os puede tardar tres horas en salir porque como es totalmente aleatorio, además de vez en cuando, no sé cada cuánto número de veces se teletransporta directamente a la otra punta del mapa y rompe todos los esquemas, ¿vale? Pero bueno, por aquí voy a hacer una vez más y si no cargo la partida que más que nada para no hacer largo el vídeo, ¿vale? Que yo lo tendría aquí con el emulador aquí cargado, me había guardado el estado en el momento en el que este. Como veis, tengo a bajar y aquí el primero. Y bueno, pues la masterval que nos dan es para este. Espero que no lo hayáis gastado con ninguno de los reyes, que no lo hayáis gastado con Kyogre, Groudon o Rayquaza si ya habéis ido por ellos, porque os voy a hacer la prueba. Más que nada, si yo le ataco con Drago Aliento, por ejemplo, huye. ¿Vale? No le puedes atacar. Entonces, ahora mismo sí que lo tendríamos registrado en la Pokédex. Lo tendría aquí, ¿vale? Y tendría que buscarlo otra vez. Como veis, pues una vez que se acerca el encuentro, pues se va directamente a la otra punta del mapa. Entonces habría que buscarlo otra vez. Por eso, la masterval se usa para estos Pokémon de errantes. En estos juegos que solo hay un errante, no es como los anteriores a este, que eran Raikou, Wente y Suicun en Pokémon oro y plata, y solo Entei y Raikou en Pokémon cristal, pues ya tenías que tener dos. Aquí solamente con una, como es un Pokémon errante, la masterval está claramente diseñada para este Pokémon. ¿Vale? Entonces, se la tiramos y lo conseguimos. Ya está, Latias atrapado. Bueno, se registra en la Pokédex completa. Es parte de una manada de pequeño tamaño. Rara vez entra en contacto con la gente o con otros Pokémon. Si siente la presencia del enemigo, desaparece. Vale, le vamos a poner un mote. Un mote que le tuve yo de chico, que le puse Latiosa, no sé por qué. Pero era como, es Latios y Latias a la vez. Latiosa, no sé. Mis cosas de niño pequeño, ¿vale? Y bueno, esa es la primera parte, que es conseguir a Latias, el cual ya tenemos. ¿Vale? Ahora, la segunda parte, que lo quiero hacer en el mismo vídeo, porque al final está muy relacionado, es conseguir a Latios. Latios, Bueno, la otra parte, ¿vale? Como aquí podéis elegir, ahora vamos a poder obtener el ticket E.ON. ¿Vale? Esto se consigue con trucos, porque era un evento que se hizo en 2003, si no recuerdo mal. Bueno, 2003 en Rubí Zafiro y en Esmeralda, pues, haría en 2005, que fue cuando salió el juego. Entonces, ¿qué pasa con el ticket E.ON? Si habéis capturado a Latias, como yo, os saldrá Latios. Y si habéis capturado a Latios salvaje, os saldrá Latias en el ticket E.ON. ¿Vale? Es un truco que os voy a dejar en la descripción. ¿Vale? Lo vais a tener aquí abajito, para que veáis el truco. Entonces, simplemente tenemos que venirnos, yo ya lo tengo puesto, al almacén de objetos y aquí lo tengo. ¿Vale? El ticket E.ON. De todas formas, voy a desactivar el truco. Este truco, vosotros hacerlo igual. ¿Vale? Yo os paso el truco, lo activáis y una vez que lo tengáis, ¿vale? Aquí ya lo tengo quitado, porque si no, se os va a duplicar y cada vez que entréis y salgáis, vais a tener otra vez el ticket E.ON. Entonces, se os puede corromper el juego por tener ahí un objeto que está duplicado y que se supone que debería haber uno solo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Es verdad que no es la forma óptima de conseguirlo, porque lo suyo sería hacer la historia completa por regalo misterioso. Aquí lo tenemos, ticket E.ON. Billete necesario para ir a una isla lejana del sur. Pero, ya digo que esto se consiguió en 2005 y evidentemente, a no ser que tengáis una máquina del tiempo, pues no vais a poder conseguir el ticket E.ON. de manera legal. ¿Vale? Lo he estado intentando conseguir por Pokéhex, que es un poco más limpio, entre comillas, a la hora de que te mete el truco internamente en el juego y es como si lo hubieras conseguido legalmente. Pero no he sido capaz de encontrar el ticket E.ON. en Esmeralda. Lo he encontrado para Rubí, lo he encontrado para Zafiro, pero no para Esmeralda y mira que he estado un buen rato buscándolo. Pero bueno, al final con estos trucos lo podemos conseguir. ¿Vale? Otra cosa importante es que en mi serie anterior de Pokémon Esmeralda necesité un truco distinto. ¿Vale? No sé por qué, pero me he enterado hoy buscando el truco de que existen dos versiones de Pokémon Esmeralda que dependiendo del tipo de juego uno es BBPP o algo así y otro es BPSP o algo así, no lo sé. Son siglas internas del juego y tal. Y pues por lo visto en aquella vez estaba jugando una run que era de un tipo y ahora es de otro. ¿Vale? del otro canal no es de este mismo canal pero la guía antigua y si no sirve este truco os servirá el otro. ¿Vale? Entonces una vez que tengamos eso ahí el ferry para Ciudad Portugal va a... ¿Eh? ¿Ese ticket? ¡Uh! Y se marchó. ¡Eh! Oye, ¿tú eres quien trajo ese ticket más raro que un perro verde? Te voy a decir una cosa. Intentas llegar a una islita perdida en un mar del sur. Ni idea de lo que puede haber allí. Oye, me das que a los fríos pensarlos. Todos a bordo. A vivir una aventura. A vivir una aventura. Y estamos en la isla del sur. Suena la misma música de la Nau Abandonada. Y tenemos que hacer el laberinto por aquí. Si quieres evitar olvidar tus recuerdos guárdalos en el corazón. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y aquí vamos a tener una piedrita en la que si hablamos se nos va la vista al cielo suena Latios y baja por aquí. Hola, amigo Latios. Y aquí lucharemos. Así que, bueno, no he guardado que es una jodienda porque este es bastante difícil de capturar porque tiene recuperación. ¿Vale? Entonces, bueno, está al nivel 50. Vamos a hacerle un Drago Aliento a ver si lo paralizamos. Si no tengo a Pikachu lo que pasa es que, claro, Pikachu es la mínima que me ataque me va a reventar porque casi me revienta este. La defensa especial baja y se me da igual. Quiero hacerte un Drago Aliento. Estos dos tienen bastante defensa especial así que mira, aquí hace encima a Donza Dragón por si no se queda a gusto. Velocidad de Latios baja. Ahí, paraliza, paraliza, paraliza. Perfecto. Me viene mejor no enviar a Pikachu, la verdad. Y bueno, pues todo lo que le pueda hacer daño con este pues mejor aunque después tire falso tortazo pero bueno, ya digo que tiene recuperación entonces se puede alargar un poquito el combate. Nos usa otro resplandor y nos revienta. Vamos a enviar a Tricock que bueno, siempre que no se vaya recuperando pues le vamos haciendo falso tortazo para ir quitándole. Está paralizado y cuanto antes lo dejemos en uno, antes le podemos empezar a tirar y si hace recuperación pues le tendremos que atacar con otra cosita para para volver a quitarle la vida. Al final estos son turnos que se van subiendo a la turnoval pero ya te digo que cuanto antes se quite esa recuperación de gastarse los PPs pues antes no es que este mete buenas hostias y encima si nos vas a la defensa especial vale y se vuelve a hacer otra vez. este combate ya digo que es un poco toca pelotillas voy a cambiarlo más que nada porque me ha bajado a la defensa especial ya digo todo esto son turnos que se van añadiendo a la turnoval entonces está paralizado ahí vale vamos a hacerle destello vaya fallamos irónicamente vale está paralizado cuanto menos nos ataque pues mejor si falla lo resplandor pues nos viene bastante bien le bajamos ahí la precisión y ya digo todo esto pues todos los destellos que le hagamos también son turnitos para la turnoval se hace otro danza dragón ya es más rápido estando paralizado también es verdad que no se haga 25 niveles y que latió sea un pokémon rápido no es verdad que es el más rápido del mundo pero bueno tampoco va cojo de velocidad dos precisiones bajadas y ya nos hace psíquico que encima tiene psíquico que no es que solo tenga resplandor es que tiene psíquico resplandor recuperación y danza dragón o sea danza dragón es verdad que le sube la velocidad y poco más pero el psíquico pues me puede hacer bastante pupita vamos a hacerle un sorpresa para hacerle ahí daño mira lo que si le puedo venir bien es esto que le baje vaya digo que le baje la defensa para cuando le tengamos que hacer el falso tortazo por lo menos que le quite un poquito más hacemos golpe roca no le hemos bajado la defensa en ninguno de los dos que le hemos hecho y ya tiene la vida a tope por eso cuanto cuanto más le bajemos la defensa mucho mejor para poder recuperación vale ahora mismo no me importa que se recupere de hecho me viene a estar bien para poder bajar la defensa más ahora nada se usa el danza dragón y se sube el ataque la velocidad lo que necesito es que mira ya es más rápido que sumito también lo que necesito es que te metas la bajada de defensa venga baja 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 perfecto ya van dos está paralizado bájale también ahora la defensa no ahora sí me vendría bien que se tiraron recuperación la verdad ahora sí me venía bastante bien venga ahí baja vale ya van tres genial a ver cuánto le quitamos ahora vale esta va a ser la cuarta perfecto 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 uno más es que a lo mejor ya me lo cargo uno más a lo mejor ya me lo cargo entonces vamos a empezar tirándole una turno una ultraval vida amarillo casi roja paralizado uno dos cuidado que se movió dos sin estar con la vida en rojo vale nos ataca con resplandor a ver cuándo lo quita que es la primera vez que nos ataca con algo psíquico hostia es que la hostia que nos mete es tremenda es tremenda bueno si no se hace recuperación le habremos bajado cuatro veces la defensa no no se hace oh ha fallado vale gracias a bajarle la precisión con el destello de pikachu vale para eso se lo hicimos también se escapa a ver lo ideal es la turno almas es que las hostias que nos mete cuidado las hostias que nos mete cuidado y eso que no se tiene subido el ataque especial ni nada que es solamente el ataque subido sí pero psíquico es especial entonces nada vamos a hacerle un falso tortazo ahora lo dejamos con un ps evidentemente a ver si resistimos el psíquico que es lo suyo vale le tendría que dar una más poción o algo hiperpoción aquí tengo vale y lo recuperamos porque al final es el de falso tortazo es que es lo que se necesita está paralizado vale y vamos a tirarle turnoval turnoval a ver con un psí paralizado no se mueve sigue paralizado vale vamos a tirarle otra turnoval turno turno nada ahí se hace la recuperación y si te haces ahí la recuperación te recuperas media vida como tienes los cuatro bajados yo supongo que el falso tortazo te deja un ps ya sí perfecto nada más le doy un golpe crítico bueno y sigue totalmente paralizado pues seguimos con turnoval se me están acabando así a lo tonto así a lo tonto vale más recuperación recuperaciones pues falso tortaciones ahí a un ps esto va a ser ahora eh turno tras turno de de recuperarse es que es un coñazo tío capturar así a latios con recuperación vale las características ahí no suben más un coñazo la verdad y encima psíquico tiene 10 pp y resplandor tiene 5 entonces lo más normal es que esté haciendo que todavía le quiera pero me refiero que cuando más se vaya adentrando el combate tremenda hostia más posibilidades tiene de hacer recuperación porque al final es lo que más pp tiene con danza dragón sí pero ahí está el danza dragón que estoy hasta por darle otra super poción o algo mira super poción sí antes de usar y restaurar todo ese que tenemos porque otro psíquico es que me mata vale sigue ahí con la danza dragón lo único que necesito es que te captures con la maldita turnoval tío turnoval turnoval nos hace otro psíquico vida roja solo me queda solo me queda un restaurar todo está feo vale uso más psíquico no es que la hostia también que nos mete a este cuidado la hostia que nos mete a este también cuidado lo ideal es que se gaste los pp de psíquico ya y no me ataque vale vamos a hacerle otra turnoval no sé si es que en verdad lo único que le podemos hacer son las turnovales hasta que se capture venga por favor uno dos bueno ya se ha movido dos por lo menos algo es está totalmente paralizado quizás con este o con un un surf es que no sé si lo matará el surf uno dos bueno dos veces a ver tiene mucha defensa especial estamos igualados de nivel yo diría que un surf lo puede resistir vamos a hacérselo yo diría que un surf lo resiste sin ser efectivo va de sobra me puedo hacer otro bueno ya si se hace recuperación ya si se hace recuperación pues mal vamos incluso le puedo hacer ya un hidrobomba que no lo va a matar y si falla pues menos lo matamos todavía latio está paralizado maravilloso o sea 85 de precisión maravilloso y lo tenemos ya con la vida a tope hidrobomba un golpe crítico y le quitamos eso muy bien y ya se hace todo el rato recuperación o es que no sé si le quedan psíquicos tío si es que si el problema es que si enviamos a cesta y le nos hace un psíquico no lo revienta mira otro golpe crítico dos veces que he acertado dos golpes críticos nos hace psíquico ahí todavía otra hidrobomba vale y un surf también le puedo hacer está paralizado ahí que no lo mata vale digo si le da un golpe crítico ahí si lo mata la verdad pero no vale y turnoval venga turnoval por favor latios captúrate uno nada y sigue haciendo recuperación ya está ya está complicada la cosa ya está bastante complicada la cosa he hecho un cortecito por aquí porque he estado haciendo recuperación varios varios turnos de todas formas no he gastado mucha ultraval lo que le he dejado es con un ps pero ya se vuelve a recuperar he vuelto a recuperar a tricoc y y ya está ahora a base de falsos tortazos y lo malo de esto es que llegará un momento en el que use combate y se suicide entonces lo ideal sería que se capturase ya cuanto cuanto antes a ver yo estoy haciendo esto así por no usar todo masterval vale pero recordad vosotros si no queréis estar aquí todo el rato capturándolo que podéis usar el glitch de clonación y clonar las masterval vale entonces podéis tener 7, 10, 15, 80 masterval para poder capturar a todos los legendarios vale yo simplemente lo hago así pues para que se vea es el combate que siempre queda siempre queda chulo como me saca de quicio porque no se capturan los pokemon danza dragón es que la turno vale en verdad debería ser la más efectiva ahora pero la estoy por tirarle ultraval la verdad porque es que no hace ni el amago de ni el amago de capturarse vamos a tirarle un ultraval ultraval 1 2 mira con el ultraval se ha movido más está paralizado pero es que no sé porque con la turno vale se debería capturar mucho más rápido 1 2 se mueve 2 danza dragón ultraval de nuevo venga por favor por favor latios yo te quiero yo te quiero amigo latios por favor vente conmigo papu 1 2 3 vamos le gusta que le llamen papu pues mira le tengo mote incluso oculto detecta la ubicación de los demás y casta sus emociones telepáticamente es tan inteligente que entiende el lenguaje humano vale pues le vamos a poner papu como hemos dicho que le ha gustado que le llamemos así le vamos a poner latioso igual que a latias pero si se captura con papu pues ya está los sueños son un mundo aparte recuérdalo bueno pues por aquí no me acuerdo si podemos usar vuelo si vale estamos aquí abajo del mapa del todo isla del sur vale y bueno pues estos son los legendarios menores entonces ya están todos capturados en el siguiente ya podemos ir a aquí a la a la torre de batalla vale vamos a echarle un vistazo a los dos latis que los tenemos aquí a qué pc quieres acceder aquí mover y lo tenemos en la caja 3 latiosa que es sereno sereno creo que era más defensa física y menos ataque especial si no recuerdo mal y no le viene del todo bien porque este lo interesante que tenga es sobre todo el ataque especial bueno y la defensa especial buena vale y este modesto esto sí que le viene bien 156 de ataque especial y 91 de ataque físico que bueno el ataque físico aún así lo tiene bastante bien pero no le influye para nada y es muy bueno tiene el rocío bondad que por eso nos estaba atacando tan fuerte y esta es una muy buena opción para tenerlo para la torre de batalla vale es que estoy sinceramente hasta por cambiarlo por por hormigón es que tío rocío bondad más más modesto que me ha salido cuidadito este sería así el equipo quedaría así es verdad que tengo dos pokémons psíquicos pero uno es dragón quito un tierra para que ya tengo a este y puedo ponerle terremoto a este hacer pareja con este terremoto también lo puede tener metagrueso y hacer pareja con este que con la levitación es verdad que al otro tampoco le daba pero este al atacar con garra dragón y el rocío bondad es mucho más efectivo no lo sé si ponérmelo para el frente de batalla es que es muy buena opción quitamos el rocío bondad porque quiero ver el rocío bondad era independientemente de si era tipo dragón o tipo psíquico fortalecía simplemente el ataque y la defensa especial de Latios independientemente de los ataques que usase llevarlo sube el ataque especial y la defensa especial de Latios y Latias me parece brutal poder llevar a Latios es que es muy bueno es que es muy bueno no sé es que también me da pena por Flygon pero es que Latios para el frente de batalla cuidado que que nos viene bien que por eso lo hemos capturado antes también al final ya he dicho que los legendarios menores se pueden llevar en el equipo para participar en el frente de batalla así que bueno dejármelos por los comentarios a ver que opináis vosotros de si preferís que lleve a Flygon o preferís que lleve a a Latios a Hormigón o a Papu vosotros decidís así que bueno os leeré espero que os haya gustado este capítulo un like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo suscribiros para más y nos vemos en el siguiente capítulo yendo para el frente de batalla hasta luego ser balsán tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer ser balsán él será un youtuber fiel si te suscribes a él ser balsán tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer